La Igualdad no será plena mientras no haya plenitud de igualdad de género, subrayó el gobernador Arturo Núñez Jiménez, durante la firma del convenio para la implementación del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Tabasco. Acompañado de la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez, atestigó el acuerdo suscrito por el Tribunal Electoral de Tabasco, el Instituto Estatal de las Mujeres y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Destacó la creación de este mecanismo que permitirá identificar, analizar y visibilizar los obstáculos que enfrenta este sector de la población para que ejerza y goce plenamente sus derechos políticos. Las normas que nos ha dado el Congreso de la Unión, el Congreso local, los lineamientos que han emitido las autoridades administrativas en materia electoral, los criterios emitidos por la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del Tribunal Estatal Electoral, están contribuyendo a ampliar las posibilidades de acceso a la mujer en la participación política. Qué bueno que este Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Tabasco venga a sumar sus esfuerzos para darle cada vez más visibilidad a la participación política de las mujeres. Resultó que para avanzar en la igualdad de las mujeres se requiere de su participación en este ámbito, lo que ayudará a devolver en la política parte del prestigio social y ejemplo de dignidad que debe tener en el contexto de las funciones de responsabilidad pública que implica, por lo que dijo, se requiere superar los patrones culturales en los que nos hemos formado. Al reconocer el apoyo del Gobierno del Estado para avanzar en la igualdad de género, la directora de Mujeres, Lorena Cruz, subrayó la importancia de este Observatorio, el número 22 a nivel nacional, para garantizar que esta participación se den escenarios igualitarios, así como libres de violencia y discriminación. Y que el tema de la igualdad no es un tema que nada más le corresponda a las mujeres, es un tema que también los hombres deben colaborar, y aquí tenemos un gran aliado, el señor gobernador, el señor magistrado, que han demostrado que solamente trabajando unidas y unidos es como podemos lograr realmente alcanzar esta igualdad de oportunidades. En el evento celebrado en el Salón José Corosticio de Palacio de Gobierno, al que acudió la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema TIF, Marta Lilia López de Núñez, el presidente del Tribunal Electoral, Óscar Rebolledo Hernández, señaló que la participación de las mujeres en la política ha presentado avances significativos. Que la implementación efectiva del Observatorio contribuirá al impulso y fortalecimiento cuantitativo y cualitativo de la participación de las mujeres en la vida pública, que seguramente nos llevará a niveles de desarrollo social y económico propicios y que son tan necesarios en nuestra entidad federativa. Gracias.